Hola Changán, baja las ventanillas Este vehículo tiene una asistencia, así como un Alexa que tenemos en casa tiene una asistencia en el interior Detrás de mi tengo la Changán Unit T, un vehículo que vas a querer conocer por su estética, por su tecnología y lo más interesante, su relación precio-equipamiento, así que acompáñame a conocer el Unit T de Changán No es un truco de cámara, realmente el vehículo se puede mover desde la llave Empecemos por la estética de este vehículo en su frontal Si se pueden fijar, esta parrilla parecería que es enorme, aunque realmente es estético Solo esta parte de la parrilla es abierta para que entre el aire a su motor Un motor 1.5, bien pequeño en cuanto a cilindrada, pero que rinde bastante bien en cuanto a potencia Más abajo tenemos una entrada, la cual lleva aire directamente al intercooler porque este motor es turbo y necesita refrigeración para su sistema de turbos Y aquí tenemos el radar que nos va a ayudar mucho y está muy bien afinado para tener una conducción segura que te voy a enseñar más adelante Y aquí tenemos las luces del vehículo, las cuales son Full LED y la marca hace aquí alusión a precisamente la tecnología, diciendo que es Full LED Technology aunque realmente es obvio por la capacidad que tiene de proyección Ya en el lateral tenemos entradas como esta, que lo que hacen es liberar el frontal de carga aerodinámica llevando a la lateral del vehículo, liberando el frontal de carga aerodinámica haciendo que sea menos ruidoso, más eficiente en consumo de combustible e incluso podría ayudar a que sea un poco más rápida Ya después todo esto es simplemente estético y aquí arriba tenemos un DRL que es una luz diurna, la cual nos va a ayudar mucho en cuanto a lo estético pero también nos ayuda para mantener la presencia del vehículo hacer que el vehículo se sepa que es un Chang'an Unit-T Ya después en cuanto a materiales, tenemos combinación de diferentes materiales como el color de carrocería, aquí un aluminio pulido y esto un piano black Se ve bastante bien, la incorporación tanto del diseño como de la tecnología la han hecho bastante interesante por ejemplo aquí tenemos los sensores que nos van a ayudar en conjunto con la cámara 360 que les voy a enseñar más adelante En el lateral el vehículo tiene mucho músculo, miren aquí como baja el bonete y cae en la parte lateral igual ayuda mucho esto, que en otros productos se podría ver un poco extraño pero aquí tiene una razón de ser y es que los aros al ser de gran tamaño podrían tirar hacia la carrocería partículas que vayan rodando en la calle entonces para proteger la carrocería han puesto esta parte todas las entradas y salidas aéreas son funcionales aquí tenemos la salida de la parte frontal que nos ayuda muchísimo y los aros tienen un muy buen tamaño, goma de fábrica Continental tengo que destacar que este vehículo no es deportivo tiene un diseño bastante deportivo y hace alusión precisamente a eso pero al ser una marca de venta masiva lo que hace son productos de consumo diario y por eso los frenos que tenemos son de un tamaño considerable que no hacen alusión a deportividad, aunque frenan bastante bien más en la parte superior un detalle muy importante a destacar y es que este vehículo tiene un techo flotante si se pueden fijar el techo parece como si estuviera flotando pero se llama techo flotante y es una tendencia que ha venido de hace un tiempo desarrollándose en el sector, sobre todo para las SUV compactas como esta y los crossover, que también se podría llamar este vehículo como un crossover tenemos el retrovisor en negro, la luz direccional y la cámara 360 en esta parte ya en la parte superior tenemos el techo panorámico que se ve bastante bien y en cuanto a estética, como mencioné desde el principio la marca ha tratado de mantener una línea completamente limpia que los fides del vehículo se aparecen bastante bien y por eso han hecho que las empuñaduras de la puerta son completamente planas para abrirla tenemos que presionar este botón y ahí sale para nosotros poder abrir igual han hecho en la parte trasera, que la han colocado aquí arriba han hecho que la empuñadura esté en la parte superior para mantener la línea del vehículo completamente limpia ya en la parte trasera del vehículo, que es para mi una de las partes más bonitas que tiene podemos apreciar la carrocería como baja el vehículo tiene un aspecto muy futurista de lo que ha hecho que todo el mundo en el mercado se enamore y que le llame la atención fíjense aquí el alerón trasero, que lo han dividido en dos partes entra hacia el techo panorámico y desde el techo panorámico se puede ver como forma parte esto de la carrocería el cristal en la parte trasera lo han mantenido con un diseño que baja mucho en la parte trasera dando el aspecto deportivo y también si se pueden fijar en esta parte que es completamente plástica han hecho un diseño que parece un tanto aerodinámico aunque no sé si realmente sea funcional porque el aire no pasa por esta parte incluso por aquí es donde realmente pasa y baja directo hacia la parte trasera las luces traseras son completamente en LED y con un acabado 3D que se ven muy bien, tienen una muy buena terminación y además de eso muy buen diseño ya en la parte baja tenemos esta salida de aire que es completamente sellada, es falsa y tenemos los sensores que acompañan al sistema de seguridad y cámara 360 algo a destacar muy importante, el diseño de la moflería va de acuerdo con el lenguaje de la marca con el ADN y son completamente reales algo que no pasa en muchos productos de este segmento actualmente que van haciendo moflerías falsas en este caso son reales, no están por debajo sino que están aquí adentro y son dobles un aspecto a destacar porque un motor 1.5 no esperaríamos que sea así el difusor que tiene muy buena terminación y aquí en el centro tenemos una luz LED que es también completamente funcional la marca creo que ha hecho un trabajo interesante en cuanto a diseño y terminación también el producto denota muy buen acabado y además de eso un aspecto deportivo que no es precisamente un carro deportivo ni mucho menos de lujo como lo mencioné al principio pero sí llama la atención y además de eso refleja ese aspecto vamos a ver el maletero que es completamente electrónico algo también a destacar en este segmento los materiales voy a hablar de ellos cuando vayamos al interior que va a ser más adelante pero tengo que mencionar ya que estoy en la parte trasera que los materiales tienen una muy buena terminación y además de eso muy buen acabado a pesar de que en alguna parte los materiales como este plástico serían duros y yo también los recomendaría porque aquí posiblemente vayamos a meter una maleta o cualquier cosa y pudiera rasgar esta parte aún así la marca ha decidido poner materiales plásticos suaves el espacio de maletero no es el mejor en su segmento precisamente por la caída del baúl han tenido que sacrificar los diseñadores un poco de maletero pero aún así sigue siendo bastante generoso miren aquí donde tengo el equivalente a una maleta de mano una mochila y además de eso un casco pueden ir sin ningún problema y si quieren saber en cuanto equipaje, cuanto cabría sin ningún problema aquí cabrían dos maletas grandes o tres maletas de mano sin ningún problema además tenemos aquí abajo un falso baúl se le llama así falso baúl aunque realmente es funcional aquí abajo podemos poner cualquier otra cosa que queramos llevar además de herramientas y demás una apuesta interesante de la marca para brindarte espacio extra aquí tenemos el triángulo de seguridad que casi ya nadie usa porque usamos las luces de prevención y más abajo tenemos la goma de repuesto mírala aquí es una goma un poco más pequeña no es el mismo tamaño de una goma tradicional y como todos saben estas gomas están limitadas a 80 km por hora por un tema de seguridad aquí tenemos el motor de la Chang'an Unite que es un motor 1.5 litros y me han preguntado mil veces por qué todos estos vehículos de fabricación china tienen el motor 1.5 litros cuatro cilindros turbo y es bastante fácil de explicar recuérdense que en China hay un problema muy grande de contaminación esa contaminación precisamente viene de las emisiones principalmente de vehículos entonces para poder cumplir la homologación China han tenido que desarrollar motores con mucho downsizing es decir motores con una cilindrada bastante baja pero eso ha permitido también desarrollar motores pequeños con mucha potencia como es el caso de este motor de la Unite que es un motor 1.5 litros cuatro cilindros turbo que desarrolla 180 caballos de fuerza y 221 libras-pie de torque se desenvuelve muy bien porque va acoplado a una caja de cambio de ST la cual ha hecho una muy buena afinación o un muy buen afinamiento donde único tendría yo que criticarla es en la arrancada que se siente un poco todavía extraño la mordida al momento de arrancar eso es normal en las cajas de ST de este tipo de vehículos porque la caja de ST para poder lograr una mordida precisa se requiere de mucho desarrollo afinamiento en el cual solo se han guardado las marcas de lujo interesante este motor interesante poder mostrárselo y además de eso poder probarlo ahora ellos lo han denominado Blue Core denominado así porque Blue en español sería el color que más conectaría con la tierra de hecho por eso los vehículos híbridos y además de eso eléctrico usan muchos detalles en azul o en verde porque es el color de la tierra y por eso este fabricante ha usado ese nombre para un motor que va en consonancia con el medio ambiente no te había enseñado este truco y es que la Chang'an Unite desde su llave que tiene un muy buen diseño por cierto puedes tú parquearla completamente sola sin tener que estar dentro del vehículo y también la puedes sacar en caso de que por ejemplo te encuentres en un parqueo que sea muy estrecho la marca diseñada la función que tú puedes sacar al vehículo con la llave con la llave puedes tú moverla hacia adelante la sacas del parqueo y solo tienes que venir al vehículo presionar el botón y te vas vamos a probar el sistema de parqueo autónomo de la Chang'an Unite y simplemente le tenemos que ver aquí a iniciar suelte el pedal del freno y las manos del volante automáticamente él se va a parquear en ese espacio de parqueo que es entre dos vehículos yo no he hecho nada ella misma está poniendo la D y está poniendo la reversa no he hecho absolutamente nada miren mi pie donde está y miren mis manos que está completamente desconectado del volante y el vehículo se va a estacionar entre los otros dos vehículos impresionante vamos a ver vamos a salir para ver que tal mejor que probablemente como tú lo harías quedó en el mismo centro ahora vamos a conocerla por el interior pero se van a llevar una sorpresa y ahora que estamos en el interior te voy a hablar justamente de todo lo inteligente que es el interior de este vehículo y además de eso por qué está colocado todo de esta manera y cuáles son sus materiales Chang'an hola Chang'an sube las ventanillas empecemos a hablar del interior en el interior tenemos un volante en el cual tenemos cuero perforado donde van las manos importante y por qué tiene esto las personas que le suben las manos no pierda tracción al momento de manejar esto no es un vehículo deportivo pero si tiene un enfoque un tanto deportivo por eso la marca ha tomado estos detalles los materiales se sienten de muy buen tacto son cuero que el actual cuero no es cuero sino es una especie de plástico PVC que tiene una textura muy parecida a la del cuero y es muy agradable en cuanto a los controles tenemos aquí en el volante para nosotros tener en la mano todas las funciones que tiene el vehículo incluyendo el control de crucero adaptativo el cual te va a controlar la velocidad pero además de eso te va a ayudar a mantener una distancia y no ocasionar un accidente alejándose de los vehículos en carretera importante que te mencione este vehículo tiene la capacidad como te enseñé al principio de manejarse solo se puede parquear solo también a través de la llave podemos nosotros hacer que el vehículo entre o salga de un parqueo hablando de las pantallas y esto tiene mucho que ver tenemos la cámara 360 que también va acompañada del dashcam la cual nos va grabando al momento que nosotros vamos conduciendo y a través de este botón que te lo voy a enseñar hacia adelante puedes tú empezar a grabar para tener una vista del recorrido que has hecho pero de la pantalla te tengo que decir tienen un muy buen diseño de interfaz y además de eso tienen un muy buen tamaño el cual te va a permitir tener información a la mano de todo lo que está pasando con el vehículo inclusive con el control del cruceo reactivo puedes ver aquí cuáles son los vehículos que tienes delante y los alrededores igual como también cuando estás frenando miren cuando freno o cuando suelto el freno como se ve en la pantalla aquí en esta que está enfocada un poco más la posición del conductor podemos nosotros ver la cámara 360 o 2D del vehículo y a través de ella podemos nosotros tener control de todo lo que rodea el vehículo ya hablando de la consola central tenemos aquí un cargador inalámbrico en el cual ponemos el celular automáticamente tenemos la carga el espacio de al lado no es carga inalámbrica es solamente un espacio para poner el celular y ese está destinado para ponérsela al pasajero así puede poner el celular ahí y ir más cómodo está acompañado de un conector USB por si quieres conector al celular o cualquier otro dispositivo ya en este espacio tenemos la palanca de cambio que no parece una palanca de cambio pero si lo es y básicamente tiene un recorrido al cual nosotros podemos de una manera bastante ergonómica podemos mover la palanca algo que no me gustó de esto es que la palanca al ser electrónica a veces no sabemos exactamente qué marcha estamos poniendo tenemos que mirar a la pantalla obligatoriamente para poder guiarnos y el vehículo se me ha robado dos veces no es que sea peligroso pero tiene un para mí tiene una posible mejora tenemos el freno de estacionamiento que es electrónico el auto hall y los modos de manejo normal eco y sport y te voy a contar de ellos más adelante tenemos dos portavasos y aquí una gaveta en la cual ahora mismo yo tengo los plásticos del vehículo porque se los quite pero tengo que mencionarte que es refrigerada y además de eso tenemos aquí conectores USB lo cual nos van a ayudar mucho por si tenemos que poner un dispositivo y conectarlo podemos sacar el cable directamente hacia aquí y lo tenemos más cómodo en cuanto a materiales una de las cosas que más tengo que destacar de este vehículo son los materiales tienen unos materiales bastante agradables se sienten muy bien plástico suave acompañado en alguna parte de plástico duro como aquí en la columna de dirección y me vas a preguntar que por qué es importante el plástico suave a diferencia del plástico duro el plástico suave tiene la capacidad además de verse bien estéticamente en el interior del vehículo tiene la capacidad de absorber sonido algo que se convierte en mayor confort en el momento de conducir y también con el tiempo son plásticos que con la temperatura con el pasar de los años no tienden a crujir eso te va a garantizar una conducción un poco más cómoda y además de eso es refinada esto es un vehículo barato tienen que saberlo no es un vehículo deportivo aunque se vea así no es un vehículo de lujo aunque también se vea así es un vehículo barato con una muy buena terminación y además de eso implementación de tecnología como la asistencia que le enseñé al principio que responde a nuestro llamado y puede hacer muchas cosas por ti no solo bajar o subir la ventanilla puede hacer otras cosas tenemos techo panorámico y las butacas si son butacas si la bocina suena como un carro europeo no suena como un carro chino las butacas son butacas porque tengo que hacer el énfasis precisamente que lo son porque tenemos muy buen respaldo el asiento te abraza bastante bien y además de eso la terminación que tienes de muy buena calidad aquí tenemos el textil perforado no quiero decir cuero porque no es cuero sino es un PVC igual que todos los vehículos modernos que ya no están trayendo cuero sino que un textil que tiene una terminación muy similar a la del cuero pero no cuero y el bordado como también la terminación es en rojo ahora vamos para allá atrás para que ustedes puedan ver que tal este vehículo en la plaza trasera posiciones en la plaza trasera la verdad que algo que me gustó mucho es la ergonomía de este vehículo se siente bastante bien además de eso la seguridad miren el pilar C como termina recuerden que pilar A el delantero pilar C B es este del medio y el pilar C el que termina aquí atrás este pilar C te protege mucho porque cierra en una parte bien adelantada de la ventana lo que significa que todo este espacio de carrocería te va a proteger en caso de un accidente lateral y eso nosotros lo queremos porque se supone que aquí atrás en la plaza trasera van a ir tus hijos posiblemente vayan en una silla de carro y si son un poco más grandes van a ir sentados entonces la seguridad es muy importante hablando de seguridad tengo que mencionarte que este vehículo tiene EBD ABS y 6 bolsas de aire que están distribuidas como bolsa de aire de cortina bolsa de aire torácica en el caso de la plaza delantera y también frontales como todo vehículo en la parte delantera pero ahora vamos a hablar de la plaza trasera que es justamente donde estoy sentado los materiales tienen muy buena terminación el espacio de carrocería es bastante generoso fíjense que la posición de conducción está justamente a mi tamaño que son 6 pies de estatura y aún me queda espacio para ir bastante holgado tenemos anclaje ISOFIX que siempre hago hincapié en esto mírenlo aquí a donde podemos poner el anclaje para la silla de nuestros niños y eso hay que destacarlo porque es seguridad también y la terminación de los asientos un acabado muy parecido de la plaza delantera tenemos acabado en rojo stitching y también el cuero perforado que en este caso no es funcional pero le da una muy buena terminación los materiales de muy buena calidad y también tengo que agregar que el techo panorámico como es casi hasta atrás este vehículo tiene una caída muy deportiva en la plaza trasera no lo pueden llevar hasta el cierre de la carrocería pero si lo han llevado hasta esta parte y le han hecho este diseño que se ve de muy buena terminación desde aquí atrás la vista es muy buena tenemos la vista panorámica tenemos la vista frontal parecería como si los diseñadores hubiesen subido un poco la posición de los ocupantes en la plaza trasera para que tengan mejor vista eso no lo sé porque no he revisado todavía el chasis del vehículo no lo he visto en despiece pero si lo parecería por la posición en la que voy sentado aquí atrás que tenga una muy buena visión tenemos una salida de aire acondicionado que es muy curioso es única o sea no tiene dos salidas sino una sola salida y también tenemos aquí abajo conector o puerto USB ese puerto USB es tradicional no USB-C que eso lo voy a seguir criticando en todas las marcas que no lo cambien porque debería de ser USB ya todos los productos vienen USB es una norma internacional y además de eso va a hacer que la carga sea más rápida de los equipos aquí tenemos un espacio para colocar una botella de agua no puede ser de gran tamaño no es tan amplio el espacio generoso para poder poner cualquier accesorio por ejemplo tu celular y demás cabe sin ningún problema ahí este es un producto interesante porque está enfocado en un público joven que está buscando verse atractivo verse deportivo dinámico sin llegar a tener que recurrir a la compra de un vehículo alta gama porque este vehículo luce como un vehículo alta gama pero es un vehículo de gama entrada un vehículo relativamente barato a la gente no le gusta que lo diga así pero es la realidad es un producto económico con una muy buena terminación con muy buena tecnología muy buen equipamiento pero económico me van a preguntar que cómo se mueven los asientos y son electrónicos algo que también se valora en un producto como este porque se agrega a eso al confort y a la seguridad ¿seguridad por qué? porque recuérdense que los asientos que son manuales se deslizan directo entonces si estamos conduciendo y por eso la mayoría de los vehículos ya van a venir de ahora en adelante con asistencia electrónica para evitar que eso pase si se desliza tú conduciendo o tú intentas moverlo ya sabes lo que te pasa hablando de materiales todavía aquí tenemos materiales duros posiblemente cruja pero tiene que ser así para proteger esa parte que es donde ponemos los pies aquí tenemos el botón para poder abrir el baúl estabilizador de luces interesante esto porque es una tecnología que nos permite subir o bajar el haz de luz para no deslumbrar otros conductores y eso lo trae en vehículos de muy buena categoría igual también tenemos aquí los controles de los retrovisores que yo pensaba que iban a tener una mejor terminación pero se sienten baratos aquí tenemos abajo de la consola central un espacio para nosotros poder poner cualquier equipaje o cosa que queramos llevar eso le va a ser muy práctico a la chica porque casi siempre llevan muchas cosas que cargar y ahí lo van a poder llevar sin ningún problema todo esto gracias a que la caja de cambio es electrónica se puede aprovechar este espacio ya en la puerta tenemos suficiente espacio para poner una botella de agua y además de eso aquí cualquier accesorio que queramos llevar y la puerta tiene muy buena terminación el pedal es corrido el pedal de acelerador y eso destaca mucho porque solo en vehículos de alta gama nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de pedales y sobre todo en carro deportivo aunque esto no es un vehículo deportivo y mucho menos de alta gama tiene el pedal corrido se me había pasado durante toda la prueba contarte que Unit en Changán significa una división nueva de la marca para un vehículo que tiene ciertas prestaciones y además de eso muy buen acabado por eso te hemos presentado la Unit T vamos a presentarte la Unit K y también vamos a presentarte posiblemente a la Unit B es un vehículo también con una plataforma crossover muy interesante y quería que sepas que Unit en Changán significa división deportiva de lujo con buenos acabados y además de eso muy buena tecnología dime que te pareció aquí abajo en los comentarios y la verdad que súper contentísimo aquí en Fast Element de presentarte vehículos de los que posiblemente mañana tú vayas a comprar así que si no conocías el Unit T ya lo conoces con Fast Element ¡Gracias! 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 ¡Gracias!